Este ejercicio es usado comúnmente para mejorar el tiempo de la abrazada. Es muy simple, asegúrate de llevar una patada constante y tocar tu mano al frente antes de mover el otro brazo como puedes ver en pantalla. Toca tu mano, mueve el brazo, toca tu mano, mueve el otro brazo y así sucesivamente.